Las 10 mejores películas de universos paralelos. Número 10, Silent Hill de 2006. Rosie, desesperada por encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hija Charon, reusa ingresar a la niña en una institución psiquiátrica a pesar de las recomendaciones de los médicos, y decide ir a Silent Hill, un pueblo del que su hija habla constantemente en sueños. A pesar de que su marido Christopher se opone al viaje, Rosie está convencida de que la respuesta se encuentra en este misterioso lugar. Al aproximarse al pueblo, una misteriosa figura se alza en medio de la carretera. Rosie, para no atropellarla, tiene un accidente. Cuando vuelve en sí, Charon ha desaparecido. A partir de ese momento, acompañada por un agente de policía, empieza una búsqueda desesperada en Silent Hill para encontrar a su hija. Las dos mujeres no tardan en darse cuenta de que el pueblo, que quedó desierto después de ser devastado por unos terribles incendios, no se parece a ningún otro. Número 9, Las crónicas de Naharmia, El león, la bruja y el armario de 2005. La historia narra las aventuras de cuatro hermanos, Lucy, Edmund, Susan y Peter, que durante la Segunda Guerra Mundial descubren el mundo de Naharmia, al que acceden a través de un armario mágico mientras juegan al escondite en la casa de campo de un viejo profesor. En Naharmia descubrirán un mundo increíble habitado por animales que hablan, duendes, faunos, tentauros y gigantes al que la bruja blanca ya ha disacondenado al invierno eterno. Con la ayuda del león Aslan, el noble soberano, los niños lucharán para vencer el poder que la bruja blanca ejerce sobre Naharmia en una espectacular batalla y conseguir así liberarle de la maldición del frío. Número 8, El laberinto del fauno de 2006. Año 1944, tras la victoria de Franco. La niña Ofelia, Ivana Vaquero, y su madre, Carmen, Ariadna Hill, convaleciente a causa de un avanzado estado de gestación, se trasladan hasta un pequeño pueblo en el que se encuentra destacado el nuevo marido de ésta, Vidal, Sergi López, un cruel capitán del ejército franquista por el que la niña no siente ningún afecto. La misión de Vidal es acabar con los últimos vestigios de la resistencia republicana que permanecen escondidos en los montes de la zona. Número 7, La llegada de 2016. Cuando misteriosas naves espaciales aterrizan en todo el mundo, un equipo de élite, Jeremy Renard y Forrest Vittacar, liderado por la lingüista Louise Banks , intentan descifrar el motivo de su visita. A medida que la humanidad se tambalea al borde de una guerra, Louise y su equipo luchan contra el tiempo llegando a poner en peligro su vida y, muy posiblemente, la del resto de la humanidad. Número 6, Tamar Oulanda, el mundo del mañana de 2015. Unidos por el mismo destino, un adolescente inteligente y optimista, llena de curiosidad científica, y un antiguo niño prodigio inventor, hastiado por las desilusiones, se embarcan en una peligrosa misión para desenterrar los secretos de un enigmático lugar localizado en algún lugar del tiempo y el espacio, conocido en la memoria colectiva como Tamar Ouland, y así salvar a la humanidad. Número 5, Interstellar de 2014. Narra las aventuras de un grupo de exploradores que hacen uso de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones de los viajes espaciales tripulados y vencer las inmensas distancias que tiene un viaje interestelar. Número 4, Origen de 2010. Don Cobb es un ladrón hábil, el mejor de todos, especializado en el peligroso arte de extracción, el robo de secretos valiosos desde las profundidades del subconsciente durante el estado de sueño cuando la mente está más vulnerable. Esta habilidad excepcional de Cobb le ha hecho un jugador codiciado en el traicionero nuevo mundo de espionaje corporativo, pero al mismo tiempo, le ha convertido en un fugitivo internacional y ha tenido que sacrificar todo que le importaba. Ahora a Cobb se le ofrece una oportunidad para redimirse. Con un último trabajo podría recuperar su vida anterior, pero solamente si logra lo imposible. Número 3, Cobb Girans de 2013. Fue en Finlandia, en 1923. El paso de un cometa hizo que los habitantes de un pueblo quedaran completamente desorientados, hasta el punto que una mujer llamó a la policía alertando de que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Décadas más tarde, un grupo de amigos recuerda este caso mientras cenan, brindan y se preparan para ver pasar un cometa. ¿Puede acaso repetirse la misma historia? Número 2, Código Fuente de 2011. El Capitán Coulthard Stevens se despierta de un sobresalto en el interior de un tren de cercanías de Chicago. Aunque todos los demás pasajeros parecen conocerlo él no tiene absolutamente ninguna idea de dónde está o, incluso, de quién es. Lo último que recuerda es estar volando en helicóptero durante una misión en Irak, pero aquí parece ser alguien que va a trabajar por la mañana como un día cualquiera. Pero antes de que puede hacer cualquier cosa un tren se acerca por la vía contraria y explota una bomba que aparentemente mata a Counter y a todos los demás pasajeros. Número 1, Matrix de 1999. Thomas Anderson lleva una doble vida, por el día es programador en una importante empresa de software, y por la noche un hacker informático llamado Neo. Su vida no volverá a ser igual cuando unos misteriosos personajes le inviten a descubrir la pregunta que no le deja dormir, que es Matrix. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de universos paralelos, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima!